Heiter Stanley William, Claduegne. Figuras continuas a modo de ondas, creadas por formas de cinta curvada, imprimen a este grabado hipnótico un ritmo turbulento y una sensación casi eléctrica. Los colores puros dan a esta figura sin principio ni fin una acidez que paradójicamente también tiene las cualidades del terciopelo. Aunque pertenecía a un antiguo linaje de artistas, Heiter comenzó trabajando en la industria petrolífera antes de convertirse en uno de los más sobresalientes artistas gráficos de su época, que experimentó de modo incesante con texturas y colores en nuevas técnicas. Fue uno de los pioneros del movimiento surrealista, pero alcanzó sus cotas más elevadas como innovador magistral de la estampa y el grabado. Vivió durante la mayor parte de su vida en París, donde en 1926 fundó el famoso estudio Atelier 17, un taller experimental donde trabajaron juntos artistas de todas las nacionalidades, como Pablo Picasso, Marc Chagall, Alberto Giacometti e Yves Tanguy, se trasladó a Nueva York durante la Segunda Guerra Mundial, pero regresó a París en 1950.